Esta noticia es presentada por Oral Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? En una de sus habitaciones encontramos más de 50 dosis distribuidas de cocaína en su modalidad crack preparadas ya para su venta, por la forma en que están distribuidas en distintas bolsitas, en distintos paquetitos y también mucho dinero de baja denominación. Eso hace presumir que a raíz de la venta de estos toquitos, como le decimos coloquialmente, ellos recibían también una paga y bueno, por eso había muchos billetes de 5 mil, muchos de 10 mil, 20 mil y así sucesivamente. También en el lugar encontramos más de 500 gramos de marihuana en una bolsa de polietileno, encontramos un cuchillito que presumimos que estaba juntamente con las dosis de cocaína en su modalidad crack. Presumimos que se usan para cortar los paquetitos porque atan en bolsitas, había un puñal, había pipas de fabricación casera, el olor también era evidente de que ahí se consume. Y bueno, la CENAP procedió a hacer el análisis de campo primario por el sistema Narcotest, este análisis salió positivo. Respecto a las dosis de cocaína, resultó positivo a supuesta cocaína en su modalidad crack y respecto a la marihuana, de supuesta marihuana. También encontramos en una de las habitaciones semillas de marihuana que fueron también objeto de análisis y resultaron a supuesta marihuana. Bueno, la dueña de esta mercadería, si se puede llamarlo de alguna manera, sería una mujer en este caso. En este caso sí, se encontró en posesión de la misma, por eso quedó detenida. Y bueno, en el transcurso de la mañana estaría analizando la posibilidad de ordenar la detención de otras personas también. Ella estaba acompañada allí de sus hijos menores de edad, por eso también en el lugar acudió la defensora pública de las niñas de turno, la doctora Carolina Lugo, quien se responsabilizó en relación a la protección de estos niños, juntamente con el novio de la señora detenida. Ahora, una particularidad, esta vivienda que si bien está ubicada en pleno centro de encarnación, no parece ser un inquilinato, sino que es como la entrada de un garage. Y también hay otras personas que residen ahí que en un primer momento fueron sospechosos, pero luego fueron descartados de la situación. Así mismo, en realidad es solo una entrada. De hecho, que hay inquilinos que nada que ver tienen con la situación. Sí, eso es importante referir. Es decir, no todos los inquilinos están involucrados en la cuestión. Por eso tenemos solamente una detenida, pese a que habían otros inquilinos. Pues ustedes saben que el involucramiento de una persona en un proceso penal tiene que ver con los elementos que encontramos in situ. Y allí yo solo encontré estas dosis en relación a la señora y la supuesta marihuana en relación a otro sujeto que está comparadero desconocido y que voy a analizar esta mañana qué medidas voy a asumir en relacional. ¿Sería el novio o la pareja? No, no, no. La pareja no tiene absolutamente nada que ver por ahora, tendiendo a que él justamente con la defensora pública de la niña se hizo cargo de los niños con quien él estaba conviviéndolo. O sea, hacía el rol de padrastro. Entonces, como son tres niños, son pequeños, es importante también recalcar que los niños tienen que estar con el referente principal de su entorno. En este caso es el padrastro. Entonces, junto con la defensora se hicieron cargo, pero el novio no estaba en el lugar. Él llegó mucho, ya después se habrá enterado seguramente el procedimiento y por lo tanto, y aclaro, son novios, ¿verdad? Tampoco no me consta que vivan en el lugar, por lo tanto, la que estaba en posesión de estas dosis es ella. ¿Eres esta persona que está siendo sospechosa? ¿Qué vínculo tendría presuntamente con la mujer detenida? No, es otro inquilino. Es otro inquilino, sí, totalmente. ¿Sobre alguno pesaba algún antecedente, orden de captura? Hay uno de ellos que estaba allí porque le verificamos a todos, sí, tenían un antecedente por tráfico, por posesión. En realidad, él manifestó que es adicto, pero no encontramos elementos en su contra. Estos no son elementos suficientes para... Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias, Ricardo. De esta manera, las palabras del fiscal Enrique Fornerón, que bien nos comentaba cómo están trabajando, y el procedimiento que llevaron adelante el día de ayer en el pleno centro de la ciudad de Encarnación. ¡Suscríbete!